Y ahora nos acompaña el cantautor Carlos Mejía Godoy, uno de los símbolos vivos de nuestra cultura e identidad nacional, quien está culminando una serie de conciertos en Costa Rica. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Tocayo. Qué gusto estar de nuevo aquí conversando. ¿Cómo te acoge el público costarricense en este país que te ha acompañado durante más de 40 años de vida artística? Sí, maravillosamente. No puedo quejarme. Es decir, han rebasado todas las expectativas. A pesar de la lluvia, que ha estado fuertemente golpeando ahorita el ambiente, la gente va a los conciertos. Hemos estado en muchas partes, diferentes lugares, tanto de la meseta central, también por el lado de San Carlos Río. Estuvimos en Upala. En una época yo miraba a Upala desde las luces de Solentinambe, las lucecitas de México de Upala, todos esos pueblitos, esas comarcas. Y ahora me tocó cantar desde ahí y al revés, ver las luces de Solentinambe. Fue una experiencia muy dolorosa, pero a la vez hermosa. En Upala está, por cierto, la familia de Lucía Pinedo Ubao. Exactamente, estuve con la hermana de Lucía y con algunos de sus familiares. Y en estos conciertos la gente te pide las canciones de la revolución, las canciones populares, las canciones de los héroes de abril. De todo. Es decir, no dejan de pedir siempre las canciones tradicionales, María Luz Guardia, Quincho Barrilete. Eso es inevitable. ¿Verdad? La cuecha, eso. Lo tenemos perfectamente claro y así rompemos el concierto. Y luego les vamos dando, de acuerdo a las solicitudes de la gente, algunas canciones de nuestro disco Nicaragua Abril, sobre todo la que más éxito ha tenido, la de Las Madres y la de Alvarito Conrado. Esa tiene especial predilección en el gusto de la gente. Y obviamente, Vivirás Monibó siempre es una canción que solicitan y cerramos con la Nicaragua Nicaragüista. Nicaragua Nicaragüista, Carlos, es un segundo himno nacional para muchos, es una música, es un sentimiento, es una poesía que tienen en su corazón. ¿Cómo la vivís vos eso con el público? No, no, no. Eso... Yo nunca me imaginé cuando hice esa canción, que fue para un documental de la alfabetización, el arranque de la canción. Y nunca me imaginé que iba a tener tanta proyección, mucho menos en los lugares más apartados del mundo. Acabo de escuchar una versión desde una iglesia, no sé si la viste, una muchacha que está llorando en una torre, creo que es en Nueva York. Es un campanario. Es como un campanario, sí. Es en la Universidad de Cornell en Nueva York. Exactamente. Eso me impactó muchísimo. Programaron el campanario. Y también aprovecho para agradecer a los artistas, a los cantores y músicos costarricenses, las diferentes versiones que han hecho, los cuatro tenores. Un abrazo para ellos. Incluso me están invitando a hacer un concierto a mi regreso de California, con la participación de... Bueno, hay varias ofertas. La Orquesta Sinfónica Nacional también se ha puesto la orden. Estoy muy complacido por toda esta solidaridad hermosísima. Estás viviendo un segundo exilio en tu vida, en tu carrera profesional, artística, y también de tu testimonio como ciudadano, como cantautor. Retrocedamos un momento hace 40 años, junio de 1979. Yo recuerdo, no sé si fue ese año, en 79, que salió aquel disco, Guitarra Armada, en la que la música le enseñaba a la gente a armar y desarmar un fal. Exactamente. Era una música para un proyecto de una lucha revolucionaria armada contra la dictadura de Somoza. Tu música hoy, en esta rebelión de abril, ¿a qué le canta? Le canta precisamente a esos jóvenes audaces y dignos que nos han representado de la manera más hermosa y heroica, a esas madres que tanto han sufrido, a todo ese pueblo en general, que se sigue manifestando a pesar de la represión, y nosotros espiritualmente les acompañamos desde donde estemos. El exilio, Carlos, vos lo sabes, es muy doloroso, pero siempre nos ponemos a pensar que hay miles de hermanos nicaragüenses que están sufriendo el exilio de manera más lacerante que nosotros, y eso pues sirve de alguna manera para afirmarnos en nuestra fe de que las cosas van a cambiar más temprano que tarde. ¿Dónde estás hoy, Carlos? En este momento estás en San José, pero en tu periplo, tu itinerario, en este exilio, en los últimos meses, ¿dónde estás y para dónde vas? Termino Costa Rica el domingo y el lunes me enrumbo hacia California, donde me voy a encontrar con mi hermano Luis Enrique y con los muchachos de la Cuneta, que se han vuelto a reunir para hacer una serie de conciertos en la Unión Americana, y luego regresamos a Costa Rica, y bueno, tal vez con la intención de permanecer más tiempo acá, ya hay algunos contratos para julio y agosto, así que estamos muy optimistas dentro de toda esta situación tan dramática, agradecemos realmente el torrente de solidaridad de Costa Rica y de otros países del mundo. Me decías ayer que estás trabajando en la historia de tus canciones, eso es un proyecto musical, es un proyecto de un libro, ¿querés contar cómo nacieron esas canciones? Bueno, acordate, tal vez de la memoria te lleva aquellos días cuando Sergio Ramírez tuvo el semanario, eso era a finales de los 80, ¿verdad? No, 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 fue en los 90. Fue en los 90 ya, ¿verdad? A inicio de los 90. Correcto. Entonces, en el semanario se publicaba semanalmente una especie como de capítulo de determinadas canciones, las más populares, pero nunca tuve la intención de agruparlas para hacer un libro. Ahora, platicando con un querido hermano, Enrique Gasteazoro de Chinantega, me dice, no, 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 interesante, mañana te me pones pantuflas, te me pones pijama y te me pones a escribir en la computadora esas historias. Hombre, y fue, fue mágico. Llegué al hotelito y como, con el entusiasmo, cuando tengo una canción aquí entre pecho y espalda, me puse en la computadora y llevo cinco canciones hechas. A pesar de que tengo un archivo, puede, en ese mismo, con ese mismo material, pero no quiero olvidarme de lo que escribí y que afloren otros recuerdos alrededor de estos temas. Y bueno, espero que sea un libro, ya me comunicaré con nuestro común amigo Sergio Ramírez para ver si ayuda a buscar una editorial. Yo creo que en Ispamer, en Nicaragua, puede salir esto. Y aquí estoy, muy entusiasmado con este proyecto. Mencionaste hace un momento a los muchachos de la cuneta, son tus hijos, tus sobrinos, la otra generación de los Mejía Godoy. Junto con ellos hay un conjunto también de jóvenes artistas, cantautores, que han estado componiendo canciones, música, en estos tiempos. Sí, a mí me... ¿Cómo ves ese renacimiento? No, a mí me causa, me causa, Carlos Fernando, una emoción realmente muy especial encontrarme aquí en Costa Rica con cantores que ya conocía y con una muchachada de músicos excelentes. Pero estoy hablando de muchachos que han tenido, digamos, una formación académica. Otros son intuitivos como yo, pero todos están muy agrupados, están muy conectados y, bueno, tenemos proyectos para el regreso de California. ponernos a trabajar en un segundo disco desde abril, ¿verdad? O sea, retomando todas estas canciones que se han venido acumulando. Yo no dejo de componer, estoy todos los días ahí emborronando cuartillas en busca de alguna canción nueva y mi hermano Luis Enrique también, que te manda un abrazo, que esté en California, está muy activo. Están celebrando 50 años de vida artística. Así es. ¿Empezaron juntos? Vos sos mayor que Luis. Sí, pero más o menos en la misma época. Cuando él en Costa Rica, cuando vino a estudiar medicina y abandona la universidad para dedicarse a su vocación de cantor, coincidimos. Yo estaba en Nicaragua y también abandoné la escuela de periodismo para dedicarme más a la radio y a través de la radio las canciones que fueron naciendo en esa época de los 70. Y después abandonaste tu carrera con las disqueras para otro giro en tu compromiso personal. No me gusta hablar de esto porque en realidad da la impresión de que estoy promoviendo mi aporte. Fue un aporte modesto, pero voy a decir lo que digno, porque la disquera me puso en las manos un nuevo contrato de cinco años y yo preferí venirme a Nicaragua a compartir con mis hermanos la suerte de esa experiencia revolucionaria y no me arrepiento, Carlos Fernández. Yo creo que es lo que tenía que hacer. Me siento muy satisfecho aún viviendo este segundo exilio, pues aquí estoy diciéndole a mis hermanos que cuenten siempre conmigo que nunca los voy a defraudar. Tu música, igual que la poesía de Ernesto Cardenal, las canciones también de Luis Enrique, la gente dice, bueno, esa es la banda sonora de lo que fue esa rebelión del pueblo nicaragüense en 77, 79, de lo que fue esa revolución popular. ¿Se puede hablar hoy de la banda sonora de la rebelión de abril? ¿Es la música de los jóvenes? ¿Es tu música? no, pero es que han surgido unas voces extraordinarias. Hay unas canciones realmente que me me impactan tanto la música, la letra, el contenido muy bien hecha. Han salido grupos ahí que yo desconocía con una calidad extraordinaria y yo me siento muy contento de unir esta voz ya setentona, ¿verdad? Con todo el entusiasmo de poder seguir aportando a nuestra causa. Esperamos entonces, Carlos, reunirnos en Nicaragua pronto. Pronto, muy pronto. Yo digo que la esperanza, Carlos Fernando, es como la quiebra plata, la luciérnaga, que parece desaparecer y de repente la llevamos aquí y de repente estallada, pero siempre está intermitente con esa luz de fe, de coraje y de dignidad. Gracias, Carlos Mejía Godoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!